Ave María Purísima, sin pecado concebida. Muchas gracias queridos amigos por estar en sintonía de su programa Camino Hacia Roma en este día tan especial. Un saludo para todos ustedes que nos están sintonizando a través de canal cincuenta y siete, canal católico de El Salvador y también a nuestros amigos de Radio María El Salvador ochocientos AM y mil ciento cincuenta AM para la zona oriental. Nuestros amigos de Radio María Ecuador y también un saludo especial para el padre Víctor Atencio en Radio María Panamá. Este día pues es un día muy especial. Vamos a iniciar un nuevo tema. Vamos a tratar un tema muy importante, queridos amigos, porque este tema es parte de lo que me hizo a mí también entender la fe católica para poder regresar a esta santa iglesia que Cristo fundó. Cuando nosotros estudiamos y leemos la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta, queridos amigos, que la fe no es un asunto que nosotros vamos a venir y lo vamos a tomar de una manera ciega. La fe, queridos amigos, es un asunto que también nosotros podemos llegar a pensar, a razonar. Por mucho tiempo hubieron algunos problemas de interpretación en cuanto a la fe y la razón que dicen de que nosotros no podemos razonar la fe, sino que un asunto es la fe y otro asunto es la razón y son dos cosas totalmente diferentes que no pueden mezclarse. Pero, mis queridos amigos, cuando nosotros leemos la palabra de Dios y si nosotros nos damos cuenta que también somos seres pensantes, nosotros por el hecho de existir, como decía aquel filósofo, pienso, luego existo, por el hecho de ser seres que existimos, también somos seres pensantes. Y parte de esa existencia nuestra es la que nos permite a nosotros tener un conocimiento, una clara percepción de nuestro entorno y nos permite, queridos amigos, poder entender también la fe. La fe no es un asunto que nosotros no vamos a tratar de entender o que no vamos a usar la razón para entenderla. Cuando nosotros estudiamos teología en la universidad hace ya muchos años, en esta universidad nos enseñaron los profesores que tuvimos que nosotros teníamos que teologizar, nos decían ellos. Teníamos que pensar, teníamos que razonar la fe. Y prácticamente, queridos amigos, esa es la teología. Razonar nuestra fe a través de la forma de pensar, de la filosofía, nosotros podemos entender qué es esa fe que nosotros hemos recibido. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que todo Dios lo tiene bien estructurado. Dios no es un Dios desordenado, no es un Dios que lo ha hecho todo al azar. Como muchos creían o creen, algunos pensadores, que Dios agarró toda una serie de insumos, los tiró al aire y ya cayó, ordenado todo el mundo y de un caos Dios vino e hizo al azar todo lo que nosotros tenemos. De ninguna manera. Dios ya tenía todo preparado desde antes de la creación del mundo, desde la eternidad, a través de su presencia, su conocimiento previo. Ya él ya tenía todo establecido y parte de ese plan nosotros lo encontramos en la palabra de Dios con respecto a nuestra iglesia. El tema que vamos a estar hablando es con respecto a los cuatro pilares que sostienen nuestra fe, la fe que nosotros hemos recibido. Cuando leemos la palabra de Dios, yo voy a invitarle, si usted tiene su Biblia o pueda leer junto con nosotros la lectura que se pone en la imagen de la pantalla, en Hechos capítulo 2, versículo 42, la palabra de Dios nos habla de los cuatro pilares, las cuatro cosas que sostenían la fe de la iglesia primitiva y que son lo que debe de sostener nuestra fe actualmente. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2, versículo 42. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Y esta es palabra de Dios. Fíjese que son cuatro pilares, son cuatro columnas que sostienen nuestra fe. Se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Primer lugar. Segundo lugar, en la comunión. Tercer lugar, en la fracción del pan y en cuarto lugar, en la oración. Los cuatro pilares que sostienen nuestra fe. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros vemos que la fe, nuestra fe, nuestra iglesia, es como un edificio. Dice San Pedro que nosotros somos las piedras vivas que sostienen la edificación que se llama la iglesia. Usted y yo, queridos amigos, somos esas piedras vivas. Por eso dice San Pedro, somos piedras que estamos vivientes y sostienen el edificio de la fe. Pero este edificio tiene que tener un cimiento. La palabra de Dios nos habla de una roca, la roca fundamental, la roca sobre la cual está establecido todo. Y la misma palabra de Dios nos dice que la roca es Cristo. Es Cristo, es la piedra angular sobre la cual están puestos los cimientos. ¿Cuáles son los cimientos de nuestra fe? Lo dice claramente también la palabra de Dios. Nuestra fe está edificada, está cimentada sobre los apóstoles y profetas. Pero hay que entender quiénes son los apóstoles y profetas, porque no me vaya a decir que son ciertos hermanitos por ahí que andan con sombrerito, manga larga y con pañalito en la cabeza. Ellos no son apóstoles, aunque ellos se quieran llamar apóstoles y profetas. La palabra de Dios nos habla de los apóstoles y profetas, que son el cimiento donde está edificada nuestra fe. ¿Quiénes son los profetas? Jesús dijo claramente, todos los profetas llegaron hasta Juan. A partir de Juan se anuncia el reino de Dios. Entonces los profetas fueron todos aquellos que usted encuentra en el Antiguo Testamento que anunciaron la venida del Mesías. Luego los profetas, los apóstoles, perdón, ellos son los que anuncian a Cristo como el Mesías. Y esa es la base de nuestra fe. Antiguo y Nuevo Testamento. Antiguo Testamento, los profetas anunciando la venida del Mesías. Luego encontramos el Nuevo Testamento. Cristo se le revela a sus apóstoles, los apóstoles reciben el depósito de la fe y ellos comienzan a transmitir esta fe de una manera ininterrumpida hasta la fecha presente a través de sus sucesores, que son los obispos. Entonces nuestra fe está cimentada sobre los apóstoles y los profetas. Pero en ese cimiento están las cuatro columnas que sostienen el edificio de nuestra fe. Y esas cuatro columnas, de acuerdo a Hechos 2.42, lo volvemos a repetir, es la enseñanza de los apóstoles, la comunión, la fracción del pan y las oraciones. ¿Qué dice el Catecismo de la Iglesia Católica con respecto a esta situación? En el numeral 84 del Catecismo de la Iglesia Católica dice de la siguiente manera. El depósito sagrado de la fe, depositum fidei, contenido en la sagrada tradición y en la sagrada escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la iglesia. Fiel a dicho depósito, el pueblo cristiano entero, unido a sus pastores, persevera siempre en la doctrina apostólica y en la unión, en la eucaristía y la oración. Y así se realiza una maravillosa concordia de pastores y fieles en conservar, practicar y profesar la fe recibida. Mis queridos amigos, cuando yo leo este numeral del Catecismo, como yo les expliqué y les dije en otro programa, el Catecismo para mí fue muy básico, muy importante para poder entender la fe católica. Yo me di cuenta, mis queridos amigos, que la fe católica no es algo que simplemente vamos a venir por un emocionalismo, porque hay mucha gente que ha cambiado su fe por aspectos emocionales. Bueno, yo cambié mi fe católica y me fui a una denominación no católica por un aspecto emocional. Yo fui, me gustó, se sintió bonito y por eso me fui. Pero el hecho de regresar a la iglesia católica ya no fue parte de una experiencia sensorial, una experiencia de emoción, sino que ya fue algo que tuve que pensar. Y parte de ese pensamiento, parte de ese filosofar, podemos decirlo así, de la fe, yo lo encontré en el Catecismo de la Iglesia, porque iba viendo que el Catecismo está basado en la Escritura. El mismo Catecismo enseña que la base de la teología tiene que ser la Palabra de Dios, y el Catecismo está seriamente, está muy vinculado con la Palabra de Dios. Y yo encuentro este numeral 84, junto con Hechos, capítulo 2, versículo 42, y ahí logré entender que los pilares de la fe han estado presentes desde el primer siglo, desde que comenzó la predicación apostólica, y han mantenido la fe de nuestra iglesia. Y si usted lo volvemos a leer para poderlo entender, dice que la fe, el depósito de la fe, está unido juntamente el pueblo cristiano con sus pastores y persevera siempre en la doctrina apostólica. Si usted se fijó, leímos en Hechos 2, 42, que dice que se mantenían constantes en la enseñanza de los apóstoles. Luego dice el Catecismo, en la unión, la Biblia le llama la comunión. En la Eucaristía, Hechos 2, 42, le llama la fracción del pan. Y luego, en la oración, igualmente se le llama en Hechos 2, 42. Dese cuenta, esto no es al azar, esto no es improvisado. La iglesia lo ha tenido presente desde los primeros siglos y lo ha enseñado. Pero vamos a tratar de desglosar estos puntos para que podamos entender cuáles son los pilares de la fe. Mis queridos amigos, el enemigo ha trabajado muy sutil en la iglesia por muchos siglos. El Señor lo dijo claramente que incluso de adentro se iban a levantar hombres perversos que iban a tratar de destruir la fe. Jesús lo enseña en una de sus parábolas, aquella parábola del tribo y la cizaña, cómo el enemigo ha logrado introducir la cizaña en la iglesia para tratar de destruir la iglesia. Y ahí es donde trata de destruir cualquiera de las cuatro columnas. Usted sabe, cuando nosotros tenemos una mesa y una de las patas de esa mesa, una mesa que tenga cuatro patas, una de las patas de esa mesa está arruinada, está quebrada o está rajada, no soporta el peso que se va a poner en esa mesa y se puede caer. Entonces el enemigo sabe muy bien que si logra dañar, aunque sea una de las cuatro columnas o los cuatro pilares que sostienen la fe, puede hacer mucho daño dentro de la iglesia. ¿Qué es lo que nos dice el catecismo? No. Numeral 84 nuevamente. El depósito sagrado, el depósito de la fe. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que Jesús tenía muchos discípulos. A veces uno pregunta, ¿cuántos discípulos tenía Jesús? Y la gente dice, oh, tenía doce. No, él tenía miles de personas, miles de discípulos. De esos discípulos él escogió a doce y los llamó apóstoles, dice la palabra de Dios. Y llamó a estos doce para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces vinieron estos doce apóstoles y reciben de Jesús por tres años, que fue el tiempo que Jesús estuvo con ellos enseñándoles. Ellos reciben el depósito de la fe. Muchos creen que todo lo que dice la Biblia es todo lo que tenemos que creer y si algo no lo dice la Biblia, no hay que creerlo, que en la Biblia está contenido toda la revelación de Dios. Eso no es cierto, porque dice la palabra de Dios claramente que Jesús se apartaba con sus discípulos y les enseñaba muchas cosas, pero no dice la Biblia qué cosa les enseñaba. También dice San Juan que si se escribiera todo lo que Jesús habló, todo lo que Jesús enseñó, no cabrían los libros en este mundo. Entonces él reunía a sus apóstoles y les enseñaba en privado. A ellos les hablaba claramente, sin parábolas, como dice mismo la misma palabra de Dios. Entonces él deposita ese sagrado misterio, ese depósito de la fe en sus apóstoles. Cuando Jesús resucita, antes de ascender al cielo, les da la orden. Ahora vayan a todas las naciones. Etnos, la palabra nación o la palabra que aparece ahí, vayan a todas las gentes, es una palabra griega que se dice etnos, quiere decir grupo de personas, grupo de gente. Vayan a todas las naciones y prediquen este evangelio. Sanen a los que estén enfermos, liberen a los que estén endemoniados y les da la gran comisión, como se menciona en Mateo capítulo 28. Vayan y prediquen este evangelio, bauticen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y les da la comisión de ir a todas las naciones. Y los apóstoles comienzan a evangelizar, a predicar, comienzan a ir a todos los diferentes lugares a llevar este mensaje de la fe. Si usted se da cuenta, queridos amigos, cuando nosotros leemos la misma palabra de Dios y la historia, nos damos cuenta de un detalle bien interesante. Por eso dice el catecismo que este depósito sagrado de la fe, contenido en dos elementos importantes, la sagrada tradición y la sagrada escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la iglesia. Y encontramos dos cosas importantes, tradición y escritura. Decíamos en un programa anterior que lastimosamente el protestantismo no entiende lo que significa la tradición. En un afán por atacar a la iglesia, ha tratado de desvirtuar la tradición, ocupando o malinterpretando aquellos textos que Jesús menciona, en donde él reprocha la tradición de algunos fariseos, pero porque no estaban aplicando bien lo importante de la ley que es el amor y la misericordia. Entonces Jesús dice, ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por seguir vuestra tradición. Algunas Biblias no católicas han manipulado el texto tradición, que quiere decir enseñanza, y han puesto esa palabra tradición cuando Jesús condena a la actitud de estos religiosos, pero cuando San Pablo está diciendo, ustedes hacen bien en seguir mis, ya no ocupan la palabra tradición, sino que ocupan la palabra enseñanza. Para dejar la palabra tradición solo en la parte que Jesús condena. Pero la palabra tradición es el conjunto de enseñanza.